Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas únicas de la Biblia es el lugar que ocupan las mujeres dentro de la palabra de Dios. Regresando unos dos mil años atrás, o incluso antes, era costumbre estimar a las mujeres generalmente como inferiores a los hombres en la sociedad. Pero cuando miramos las Escrituras, descubrimos que la Biblia no las trata así. De hecho, Dios ha usado a las mujeres de una manera poderosa a lo largo de las páginas de la Biblia. Y sabemos que cuando Dios creó al hombre, dice que creó al hombre varón y hembra. Esto muestra igualdad, pero existen roles diferentes. Vamos a estar analizando un pasaje muy importante del Evangelio de Lucas, y vamos a ver que se mencionan a dos mujeres. Y eso debería hacernos recordar algo. Cuando vamos al libro de Éxodo, vemos que Dios estaba en silencio. Que la gente estaba clamando, debido al duro trabajo que estaban sufriendo, bajo la opresión egipcia. Porque los egipcios reconocían que había algo especial en los hebreos, que estaban creciendo y volviéndose más y más fuertes. Y en lugar de ver la providencia de Dios sobre los hebreos, ¿qué buscaron hacer? Buscaron esclavizar a los hebreos, maltratándolos para que no florecieran, para que los propósitos de Dios no se cumplieran a través de ellos. ¿Y qué sucedió? Ese rechazo al orden de Dios, a su propósito y a su plan, trajo como resultado la destrucción de Egipto. ¿Y qué sucedió? Dios, que es soberano, sacó a su pueblo fuera de Egipto. Pero aquí está el punto importante. Dios estaba en silencio. Él no respondió a los clamores del pueblo, del pueblo judío, hasta que dos mujeres, esas dos parteras hebreas, que temieron a Dios, obedecieron a Dios y no se sometieron al mandato del faraón. Eso es lo que es la fe. Y ese acto de fe por parte de estas dos mujeres capturó la atención de Dios. Y la Biblia dice que él recordó su pacto que había hecho. Y Dios comenzó una vez más a renovar su relación con Israel a través de ese servicio de Pascua, llamando a Moisés y trayendo ese cambio. ¿Qué cambió? La redención. Y es por esto que tan frecuentemente digo que cuando las mujeres toman la delantera en un pasaje, cambia el contexto de ese pasaje para hablar de redención. Y eso es lo que hemos visto al principio del libro de Lucas. Y vamos a continuar con este énfasis en las mujeres, y en este caso, dos mujeres, en el pasaje que vamos a ver en este momento. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, donde quedamos la semana pasada. Ya estamos listos para el versículo 39. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 39. Espero que recuerden que ese ángel llamado Gabriel fue a una ciudad en Galilea. Y aprendimos que Galilea tiene que ver con revelar algo. Pero también Galilea es única debido a su conexión con el Mesías. Proféticamente, Isaías dice que cuando la luz del Mesías comience a brillar, brillará en Galilea. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. El ángel Gabriel va a una ciudad de Galilea, donde conoce a una joven mujer. Una jovencita que está desposada o comprometida. Eso es importante. Pero que todavía no había conocido a ningún hombre. Entonces, la primera parte de esa ceremonia de bodas, el compromiso, ya había sucedido. Como explicamos antes, eso significa que ya estaban legalmente casados. Pero la segunda parte no se había consumado. ¿Qué quiero decir? Que José aún no había tenido relaciones íntimas con su esposa. Y fue durante ese tiempo intermedio, después de la primera parte, pero antes de la segunda parte, que ella concibió por medio del Espíritu Santo. Y el ángel hizo esa proclamación a Miriam, o María, como se le llama comúnmente. Y noten lo que sucede después de que ella escucha lo que Dios está haciendo con ella y a través de ella. Versículo 39. Y Miriam, y esto es literalmente lo que dice el texto griego. Y Miriam se levantó en aquellos días. Y la mayoría de las Biblias dicen que ella se fue, o que partió, pero si se fijan, está en pasivo, lo que significa que fue guiada a partir. Cuando ella escuchó esta proclamación sobre lo que le había sucedido, y recuerden que la semana pasada, vimos que ese ángel le habló también sobre su prima, Elizabeth, que ella en su vejez, esta anciana que era estéril, también había concebido. Debido a eso, ella quería ver la actividad, la obra de Dios, el mover de Dios en esa situación. Entonces, ella fue guiada por este deseo de presenciar el mover de Dios. Y dice que fue guiada a las colinas. Noten esta siguiente frase, con prisa. En cuanto a la palabra prisa, la oímos en nuestro idioma y todos conocemos el viejo refrán. De la prisa no queda sino el cansancio. Pero en este contexto, la palabra prisa realmente tiene que ver con diligencia. Ella escuchó la proclamación y con diligencia fue a investigar el asunto. Y dice que fue con diligencia a una ciudad de Judá. Esto es importante. ¿Por qué? Bueno, Judá es un territorio en la región sur, alrededor de Jerusalén. Y Judá tiene que ver con una palabra que significa dar gracias o dar alabanza a Dios. Y esta es una palabra de adoración. Y vemos una vez más que la redención está relacionada con la adoración. Esto significa que Dios te ha redimido por la sangre de su hijo para que puedas adorar a Dios. Para eso fuimos salvados, para que podamos vivir de manera que lo adore a Él. Y veremos indicios de eso a medida que avanzamos en la Escritura. Verso 40. Y ella entró en la casa de Saharia. Este es Zacaría o Zacarías, como quieran leer su nombre. Es un nombre significativo que quiere decir, Dios ha recordado. Y Dios recuerda sus promesas. Él recuerda a sus siervos y se mueve en sus vidas. Entonces ella entró en la casa de Zacarías. Y él, por supuesto, como aprendimos hace unas semanas, estaba casado con Elizabeth, la prima de Miriam. Noten que dice, y ella saludó a Elizabeth. Miriam entró en esta casa y habló directamente con ella. Aunque dice la casa de Zacarías, lo que se enfatiza es la mujer, Elizabeth. Y ella la saludó. Saludó a Elizabeth, verso 41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, el niño, esta es una palabra para un bebé o un infante, el niño en su vientre. Y fíjense que hubo una respuesta. Ese niño saltó. Es la palabra para saltar o brincar. Hubo una respuesta. Y lo que vemos aquí es que esta respuesta muestra, este niño moviéndose, muestra cómo Dios está obrando. Le había dicho a Miriam, o María, que su prima Elizabeth, en su vejez, esa mujer que era estéril, había concebido. Y cuando Miriam vino a confirmar esto, a regocijarse con esta buena noticia, noten el énfasis sobre el niño. Ese niño salta en el vientre. Y noten algo más. Última parte del versículo 41. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo busca comunicarle una verdad al lector. Sabemos que el Espíritu Santo tiene un propósito. Cuando miramos Génesis 1, donde se habla del Espíritu de Dios, hay una conexión, según la palabra de Dios, entre el Espíritu Santo y el orden de Dios. Y hay una relación entre el orden de Dios y, por supuesto, la voluntad de Dios. Entonces, lo que nos dice esto al describir que el Espíritu Santo llenó a Elizabeth, es que todo esto tiene que ver con llevar a cabo la voluntad de Dios, traer su orden al mundo a través de este niño, a través del Mesías. Y, por supuesto, este niño que estaba en Elizabeth, este que saltó, es el precursor. Él preparará el camino. ¿Para qué? Para el Mesías y para el orden que el Mesías traerá a este mundo. Versículo 42. Y este sonido que se elevó, eso es literalmente lo que dice. Podríamos decir que hizo una proclamación o un llamado a gran voz y dijo, ¿Quién está hablando? Elizabeth. Ella, después de experimentar esto, empezó en aquella parte del mes. Y dice, ¿ Garda? Y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué significa? Decidió, bendita sea tu mano. ¿Qué significa? Bendita sea tu mano. se bendita versículo 43 en cuanto al versículo 43 y me hacen esta pregunta con frecuencia en qué idioma está escrito el nuevo testamento originalmente en griego pero eso no significa que no tenga un carácter hebreo porque bueno porque quienes hablaban eran judíos y hay una conexión entre el pueblo judío y el idioma hebreo pero estas escrituras del nuevo testamento no sólo eran para el pueblo judío eran para todos los pueblos y el idioma internacional en ese entonces era el griego el griego del nuevo testamento puede tener un sabor hebraico por así decirlo y lo que vemos aquí mira cuidadosamente el versículo versículo 43 hay una palabra significativa simplemente la palabra esto y cuando aparece en idioma hebreo en la escritura la palabra esto es para mostrar énfasis para mostrar algo que es fundamental es el objetivo principal y con eso es con lo que este pasaje está lidiando y lo veremos claramente en un momento versículo 43 ella está hablando y dice y de dónde viene esto a mí es decir qué es esta cosa esta cosa importante que está sucediendo en mí para que ahora fíjate que elisabeth es quien está hablando y dice para que la madre de mi señor venga a mí ahora no dice la madre de dios eso sería incorrecto es la madre de mi señor y el mesías va a nacer miriam es la madre del mesías el mesías humano pero debemos entender que ese mesías no es sólo completamente humano sino que también es completamente divino y sabemos que su divinidad no tiene nada que ver con miriam que nos enseña la escritura y vimos esto hace algunas semanas que jesús fue concebido esta encarnación tuvo lugar por medio del espíritu santo entonces tenemos al espíritu santo trayendo la divinidad del mesías al mundo y el mesías eternamente es divino aprendí una expresión en el seminario el profesor decía con respecto a yeshua y es una maravillosa afirmación la que me enseñó jamás hubo un momento en que yeshua el mesías jamás hubo un momento en el que él no existiera qué significa eso que es eterno así que él es eterno el siempre ha existido antes de la encarnación la encarnación es simplemente la manera como el 6 o hombre como tomó carne humana como pasó a ser completamente hombre y completamente dios pero aquí simplemente se habla de su señorío de que él es aquel al que debemos obedecer al que debemos someternos y esto es lo que está hablando elisabeth verso 44 porque he aquí tan pronto esta voz de tu saludo tan pronto tu saludo llegó literalmente el sonido de tu saludo llegó a mis oídos ella habla y testifica de lo que pasó saltó con gozo el bebé en mi vientre ella está confirmando lo si estoy embarazada si hay un niño en mi vientre y cuando viniste y me saludaste este saludo lo hizo saltar brincar alegrarse en mi vientre todo esto es la confirmación que miriam estaba buscando para ver cómo esa proclamación angelical dada a ella ya estaba en acción en acción en la vida de elisabeth y también en acción dentro de la vida de miriam o como se le conoce comúnmente maría dios está en acción verso 45 y bendita esta palabra es muy importante cuando miramos un verbo no podemos ver el género entonces cuando es tercera persona singular puede ser él o ella pero en un participio es más descriptivo y eso es lo que tenemos aquí y es por esto que dice y bendita es aquella sabes que habla de una mujer porque es un término femenino bendita es aquella que cree y en que cree ella en que se cumplirá lo que se le ha anunciado por el señor lo que tenemos aquí es una confirmación ahora debido a que miriam fue y vio lo que estaba sucediendo que su prima esta mujer estéril en su vejez está embarazada que hay vida en su vientre que sucede dice que ella cree que se cumplirán esas cosas que se le han anunciado esto no significa que ella no lo creyera antes pero hubo una confirmación ella quería ver a dios en acción y esto es exactamente lo que presenció en este pasaje verso 46 en el verso 46 hay un cambio porque ya no estamos lidiando con las palabras de elizabeth sino con las palabras de la propia miriam lo que maría dijo y que respondió verso 46 y miriam dijo mi alma engrandece al señor noten que ella no está exaltándose a sí misma sino que está exaltando a dios y algo maravilloso que vemos en maría es justo eso que aunque fue utilizada poderosamente por dios ella es una mujer justa esto no significa que sea perfecta o sin pecado todos fallamos y estamos destituidos de la gloria de dios todos necesitamos su perdón y misericordia y una de las cosas que veremos enfatizadas en cuanto al mesías y en las palabras de maría es en efecto la misericordia de dios que trae como resultado ese cambio redentor gracias a que dios es misericordioso es que podemos ser redimidos verso 46 mi alma engrandece al señor y mi espíritu se regocija en dios el salvador aquí de nuevo dos cosas se nos enseñan en este verso en primer lugar que dios está obrando ya lo hemos visto y lo segundo es esto todo esto es para lograr la salvación y de nuevo lo que se nos está enseñando es simplemente esto hay una relación inherente entre la redención y la salvación la redención es una compra es dios moviéndose para lograr un cambio de titularidad con el que nosotros que éramos esclavos del pecado ahora somos siervos de dios y no sólo siervos sino que mediante esa redención nos convertimos en familia de dios y eso nos da esa victoria esa victoria del reino esa victoria sobre el pecado y sobre las consecuencias del pecado no vamos a vivir bajo la autoridad del pecado sino que vamos a comportarnos y vivir a través de la redención lo cual nos lleva a una vida victoriosa es por eso que ella habla de dios el salvador literalmente mi salvador verso 48 porque él ha mirado la humildad de su sierva ahora cuando leemos las palabras de maría en relación a sí misma es justo eso una mujer humilde es lo que vemos su humildad y su reconocimiento de dios como autoridad una vez más ella dice porque él ha mirado la humildad de su sierva pues he aquí de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita eso es lo que ella es ella es una receptora de las bendiciones de dios a qué se refiere a que dios la está utilizando aprende una lección muy importante si dios te usa a ti y él puede y quiere usarte si eres humilde como ella lo era humilde como era moisés el más humilde de todos los hombres dios te usará y qué bendición es ser usado por dios lo crees te consideras bendecido cuando eres utilizado por dios así es como un verdadero discípulo de jesús de jesucristo se considera a sí mismo bien sigamos adelante dice en el verso 47 primero vimos esto con respecto al dios y salvador y luego vimos en el verso 48 como dios puso sus ojos en la humildad de su sierva verso 49 ya estamos listos para este verso que dice la palabra que tenemos aquí quiero traducirla con precisión es una palabra para el poderoso y esta palabra poderoso cuando hacemos un buen estudio de ella en las escrituras habla de un poder que produce un cambio un cambio divino un cambio justo redentor victorioso versículo 49 el poderoso porque me ha hecho a mí y dice aquí él ha hecho por mí grandes cosas y santo es su nombre ahora todo lo que está en la escritura está allí por una razón y noten que ella dice él ha hecho por mí este poderoso ha hecho por mí grandes cosas y luego dice santo es su nombre he dicho muchas veces que hay una conexión entre la santidad y el propósito de dios las grandes cosas que tú y yo anhelamos sólo se encuentran en los propósitos de dios quiero decirlo un poco más claro las cosas que realmente anhelamos en nuestro interior en nuestra alma lo que realmente queremos todas esas cosas buenas sólo se encuentran en los propósitos de dios en otras palabras en cosas santas en aquellas cosas que están relacionadas con la voluntad de dios verso 50 y su misericordia de generación en generación su misericordia para quien para aquellos que le temen así que es cuando tememos a dios que estamos invitando la misericordia en nuestra vida cuando caminamos en la misericordia de generación en generación su misericordia de generación para aquellos que le temen a dios que le temen así que le temen así que es una palabra profética que le temen así que es una palabra diferente la palabra para fuerza o poder fuerza él ha hecho con su brazo ahora esa es una palabra profética que vemos a isaías utilizar con frecuencia el brazo del señor y esto habla de un descendiente de dios el hijo de dios esta palabra brazo que se relaciona con una porción sacrificiosa de ese brazo está relacionada con la pascua esta palabra brazo de la que hemos hablado anteriormente es muy importante para tener una correcta comprensión del mesías una vez más potencia poder o fuerza él ha hecho con su brazo y que más el dispersa a los orgullosos y noten la implicación del texto habla de de ellos que siguen las imaginaciones o los pensamientos de sus corazones que siguen sus propias imaginaciones sus propios deseos versículo 52 qué hace él ha derribado a los gobernantes de los tronos y él exalta literalmente ha exaltado a los humildes esto es lo que vemos enfatizado aquí la humildad una y otra vez él ha exaltado a los humildes y leemos que a los hambrientos hambrientos de la voluntad de dios a los hambrientos ha llenado de cosas buenas pero a los ricos los despide vacíos verso 54 si hablamos de los propósitos de dios de su plan para traer un cambio justo a este mundo lo diré de otra manera un cambio de reino a este mundo este se enfocará en israel y por eso vemos en el versículo 54 una palabra muy importante que significa traer adelante habla sobre reconciliación así que trae a israel su siervo y como lo hace acordándose de la misericordia así que vemos un énfasis en la humildad y en la misericordia en este pasaje y dios será misericordioso con israel ese es el papel del mesías dar gracia actuar basado en la compasión de dios la misericordia de dios va a usar a israel como dice tal como habló a nuestros padres a abraham y a su descendencia para siempre y esa frase para siempre es una frase de reino habla sobre cómo dios llamó a abraham abraham es un hombre de fe un hombre que fue movido por las promesas de dios y ahora tenemos el cumplimiento de esa simiente de abraham el mesías a la simiente de abraham el pueblo ese término la simiente de abraham se aplica tanto para el mesías como para el pueblo los seguidores de la fe de abraham para mostrar unidad y entonces que tenemos el último versículo es el 56 y maría permaneció con ella es decir con elizabeth alrededor de tres meses y luego regresó a su propia casa y hablaremos la próxima semana de porque tres meses cuál es el significado de eso y que aprendemos de ese hecho que puede impactar nuestra vida hasta entonces que dios les bendiga shalom desde israel y esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto org donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio vídeo y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua jamashia jesús el mesías mientras caminas con él salón desde israel